Música Sobre la Roca Coffee Music Conference, es una propuesta que busca brindar un espacio a temas importantes y específicos, de jóvenes y para jóvenes. Combinamos herramientas para poder tener un ambiente para sentarnos y conversar. En esta primera edición trataremos un tema específico y lo denominamos estatus soltero, donde hay diferentes preguntas a desarrollar, como ¿Soy soltero? ¿Es bueno o es malo? ¿Quiero encontrar o ser encontrado? ¿O tal vez estoy listo para tener una relación? Esto y más lo queremos compartir contigo en una noche llena de música y mucho café. Música